Los operadores de telefonía móvil necesitan detectar oportunamente cualquier potencial problema, queja o mala experiencia del usuario, pues influye directamente en la satisfacción del servicio e incrementa la probabilidad de que el cliente cambie de operador. Por ello, los equipos de trabajo especializados realizan diferentes esfuerzos para asegurar la calidad. Se configuran manualmente escenarios que son probados uno a uno a través de dispositivos móviles. Sin embargo, a veces este proceso resulta poco eficiente por la cantidad de tiempo y recursos invertidos. Le interesaría conocer de una solución disponible para la nube que automatice la configuración de pruebas y permita reducir hasta en 10 veces el tiempo de trabajo. GMC Soft ha creado Mobile Service Testing, una solución que recrea todas las posibilidades de consumo y permite a los operadores móviles monitorear la disponibilidad y calidad del servicio, la experiencia de usuario y sobre todo el aseguramiento de ingresos. Una propuesta única en el mercado por su capacidad de validar la tarificación combinando pruebas de consumo con conciliación de los registros de red. Todo ello forma parte de un proceso automático disponible las 24 horas, los 365 días del año y desde cualquier punto geográfico gracias a su capacidad de trabajar sobre la nube. Mobile Service Testing reduce significativamente el tiempo de pruebas y simplifica el proceso con una plataforma amigable. Vela por la satisfacción del cliente, verifica el cobro de la oferta comercial y contribuye con el cumplimiento de las normas del regulador. Telefónica del Perú inició la migración de su sistema comercial enfrentándose a grandes retos, tales como actividades críticas con gran impacto sobre la red, una larga lista de verificaciones antes de cada ventana de mantenimiento y largos periodos de estabilización luego de cada migración. Por ello, le propusimos validar la tarificación de su catálogo de productos usando nuestro Mobile Service Testing. Gracias a nuestra solución, se logró crear la automatización de más de 115.000 escenarios, aumentando el 90% las pruebas realizadas por día y disminuyendo en 10 veces el proceso de pruebas. Mobile Service Testing ha sido implementada exitosamente en operaciones de más de 20 millones de suscriptores y es considerada como la mejor opción para asegurar la calidad del servicio, validar el cobro y auditar el cumplimiento de las normas. En GMC Soft trabajamos día a día en encontrar una mejor forma de hacer las cosas, diseñando soluciones pensadas en mejorar la calidad de vida de los clientes de los operadores que también son nuestros clientes.